¿Por qué regresaste al Quimera? Bueno, yo no fui. Fue él. Entonces, ¿él ahuyentó a la Resistencia? La verdad, no recuerdo haber visto a nadie, Kamala. El Grandulón se encontró con algunos agentes de S.H.I.E.L., pero tras eso, nada. Oh, de acuerdo. Creo que encontré algo. Es un poco estrecho. Sí, cuidado con la cabeza. Ten, déjame ayudarte. Gracias. No, por favor. Hay un claro más adelante. La entrada debe estar ahí. Genial. Entonces, ¿qué apariencia tiene Jarvis? Se ve como un disco duro de 1998. Bien, otra pregunta. ¿Cómo se ve un disco duro de 1998? Ay, Dios. Guau. Por fin. Ya estamos cerca. Hoy no. Está sellada. Lo tengo en minoridades de coroción. Doctor Banner, ¿qué hago? Corre. ¿Qué? ¡Corre! Objetivo identificado. ¿ gotcha? ¿Qué? Uoscupe ¿Qué? Uoscupe ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Se los abro! ¡Ay, M está por todas partes! ¡¿Cómo es que llegaron tan rápido?! Fuerza más, autochidada ¡Suscríbete! 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 ¿Viste tú? Espero que sí. Espero que hayas traído ropa de repuesto. Por tu silencio, entiendo que no te pareció gracioso. Está bien, a Bruce tampoco le gustan mis chistes. Bueno, bueno, no mencionaré al tipo con lentes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Rayos, tienes razón! Esto no parece temporal. Creo que puedo irte Oye, ¿todo bien? Cienos, AIM no está de paso Montaron una base Hay que encontrar a Jarvis y salir de aquí No, 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 no Ese debe ser el registro Sigamos No, 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 no No, 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 no Parece que AIM se apoderó del lugar ¿Aún crees que el señor Stark esté aquí? Podría entrar por los ductos y buscarlo Sí, es otra opción AIM está por todos lados Distráelos, yo encontraré la entrada Hay guardias por todos lados Hay guardias por todos lados Podría ser una mala idea Diablos, están bloqueando todo Lo logré Los ductos son enormes Parece que sí, no, 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 no ¿Tú? Un grupo grande se dirige hacia el elevador. Estuvo cerca. Por poco y me descubre. ¡Ay! ¡Portillones de tanqueo! Ten cuidado. AIM tiene muchas armas. Deberías ver el montón de soldados que hay aquí. Definitivamente captaste la atención de AIM. ¡Atención detectado! ¡Atención detectada! ¡Atención detectada! El registro original debe estar ubicado más adentro. Seguiré buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sé que puedes escuadar. Por favor, debes resistir. No quiero hacerte daño. No quiero 몰라. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Este monstruo no eres tú, doctor. Él no quería que se destruyera todo esto. Él lo necesita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Déjame ayudarte, Bruce. ¡Aún un equipo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estoy en el laboratorio del Terrigénesis? ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lo lograste! Ellos mantenían a los inhumanos aquí. ¿Qué pasó? ¿A quién les hacían daño? Hulk. Necesito que destruyas este laboratorio. ¡Aplasta! ¡Aplasta! Contengan a Hulk. Viste la verdad, Banner. Solo tú la viste. Estamos reparando el daño que los Avengers hicieron. Nosotros hicimos hace años. Ahora todos esos inhumanos tienen la oportunidad de una vida mejor. Aún podemos salvar a los inhumanos. ¿Quieren una vida? Mientes. No va a salvar a nadie. Ojalá que esto tuviera que terminas. Pero que no estás combatiendo. ¿Tú? ¿No quieres ser esa hermosa? Pero eres débil. Ambos no son. ¡Aplanta! ¡Ja, distraction! ¡Suscríbete! 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 Si no puedes detener a Hulk, entonces yo lo haré. ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡Suscríbete!